Por otro lado, Vox Algeciras mantuvo una reunión con Charo Arias, la directora de la UNED de Algeciras, para conocer la situación actual tan lamentable, dicen, en la que se encuentra esta imprescindible institución educativa. Han constatado la gran cantidad de deficiencias existentes, muchas de ellas graves, que tiene la universidad, y exigen al ayuntamiento que repare las instalaciones y cubra económicamente las necesidades de su gestión.